Estás escuchando el episodio número 60 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y justo como el tema de hoy, que es algo que nos afecta a todos los seres humanos, pero yo creo que casi ninguno de nosotros comprendemos cómo es que funciona. Últimamente, con tantos desastres naturales que pareciera que ocurren cada vez más seguido, es hora de comenzar a comprender por qué suceden. Así es que quédate con nosotros. Hola a todos. Mi nombre es Fernando Navarro. Estamos aquí de nueva cuenta con un video sobre un tema, como siempre les digo, interesante. Y realmente, si no es interesante, pues ni para qué grabarlo. Así de sencillo. Vamos a hablar sobre meteorología. Para darle efecto, pues me encuentro muy bien acompañado de mi querida, preciosa, inteligente, carismática, hija Rubina Barro. Ahora sí dijiste todas las que te pedí. Sí, gracias. Le faltó una, pero lo bueno es que no te diste cuenta. Ah, bueno, a la próxima. Gracias, Javi. Así es. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? A la hora que nos estén escuchando, espero que la estén pasando muy bien. Pues yo soy Rubina Barro y está pues aquí mi papá Fernando Navarro, que es el cerebro detrás de todo el podcast, que pues sin él no tendríamos el contenido, ¿verdad? Él es el que trae toda la información aquí al puro tiro, como bien hace honor a su apodo que le puse de Enciclopedia Humana. ¿Qué es el apodo que me puso? O sea, mucha gente me pregunta hasta cosas del futuro pensando que las traigo todas conmigo. Piensa que... No, no, no. Pues eso es culpa de ellos, ¿de poco buscan en Enciclopedia el futuro? ¿Sabe qué? Pues yo sé algunos temas, pero yo no puedo profetizar. Si es así, a lo mejor se la dejo a otra persona. Fernando Navarro, Enciclopedia y Vidente. Oye, imagínense, y Vidente. ¿Qué quiere preguntar? No, 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 no me interesa saber nada, nomás quiero saber si me voy a sacar la lotería. Respuesta, no. Listo, son 50 pesos. Bueno, pues gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema, pues tal vez que no es tampoco tan común de que se platique de él, pero pues es algo que nos afecta a todos y creo que más últimamente que estamos viendo tantos cambios climáticos. Hoy es un buen día para hablar de eso porque sufrí las consecuencias del clima. Acabé con mis pies todos mojados de la lluvia y también mojada yo, pues, porque mi cuaragua está mucho. ¿Qué trae un paraguas de esos hechos en...? Ni en China. Ah, no, no iba a decir yo el nombre, no quiero que sufra, no iba a decir ahí donde salió el COVID. Sí, no, entonces, pues está medio fuerte ahorita eso del clima y luego la semana antepasada me tocó vivir un huracán y nada, así, así está el pedo, medio cañón. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de esto que está en nuestro día a día y comencemos, platicanos. Muy bien, bueno, primero me pediste que... Ah, sí. Que, bueno, que se satisfaciera una curiosidad. Sí. Este, resulta que tenemos acá un casco, un casco griego, espartano, que nos preguntaron que qué significaba, por qué estaba ahí, etcétera, ¿no? Que si... Que es donde viene. Que si habíamos... Si cuando fuimos a Grecia nos lo robamos y que... Que si lo tenía León y... Que León y las que violamos la tumba de León y las... No es cierto, no es cierto. Es de un material, es de un material, es de... Bueno, es un plástico muy, muy rígido. Sí. Este, de hecho se puede... O sea, es muy difícil de dañarlo, ese casco, por el tipo de... Parece como fibra de vidrio, no sé. Es plástico y fibra de vidrio. Ok. Plástico y fibra de vidrio, tiene un par de capas, entonces sí, está muy rígido. Bueno, resulta que este casco, cuando salió la película de 300, no los 300, sino 300, se llama así literalmente, ¿verdad? 300. Sí. Yo iba a participar en una fiesta de disfraces y este, pues compré las grebas, los protectores de los codos, este... Bueno, una faldita. Una juarica, una juarica. Ay, luego era como, también como el peto, ¿no? El peto, sí, lo que era la coraza, este... No, 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 y mi falda, aunque la falda era romana, porque era de cuadros, este... Que tienen forma de gladius, esas son romanas. Como tiritas, pues. Igual, pues no, no iba a dar explicación de eso, ¿verdad? Entonces, pues resulta que alguien por ahí me dijo que yo ni de broma me parecía a llegar battle, que ese cuate sí estaba guapo, y me molesté mucho y dije, pues ahora no voy a la fiesta. No, no se crea. Resulta que no me satisfizo cómo andaba, me sentí incómodo con el casco, estaba un poco pesado y no me sentí así cómodo, y pues hice la fácil. Me fui disfrazado de un miembro del grupo Slim. Ah, ¿sí? ¿No fue la vez que tuviste de Metallica? No, no. Ah. Esa fue la primera vez. La segunda, iba con el casco de... Digo, perdón, iba con la máscara de este... Chris Fane, el que traduce la narizota. La narizota, ah, ya. Este, de Slim y pues... Es que acá de este lado, si vieron el episodio de los aviones, ya ven que está una pared llena de cuadros de aviones y justo al lado, a nuestro lado izquierdo, cuando estábamos sentados ahí, está una pared también que está llena de memorabilia de rock, y hay muchas máscaras de Slipknot y una que otra de... Una de Iron Maiden. De Eddie, de Iron Maiden, que por cierto, Iron Maiden acaba de sacar disco, recién sacadito. Y también de Vic Rattlehead de Megadeth. De Megadeth, exactamente, creo que tenemos alguna otra... Bueno, en fin, el caso es que, pues me agarré una... Una máscara de esas y chingueso. Y como era todo de negro, pues tuvo sencillo el disfraz, ¿no? Me puse hasta una peluca así, este, color negro, que ya me había puesto en una ocasión, y que me cubría todo ahí con mi máscara, y pues logré el objetivo mínimo de que nadie supiera quién era. También cuando te fuiste de Metallica, nadie sabía quién era, se te quedaba viendo. Sí, hombre, traía hasta el gesto, iba disfrazado de este... Robert Trujillo. Robert Trujillo. Con tu peluca de pelo negro, lacio largo. Lacio largo y luego barba y bigote de candado, y con una mirada así muy... ¿Y lentes? Ah, mis lentes y con la cara así como muy, este... Sí, como el tipo que siempre está molesto, ¿no? Que siempre está molesto. Y pues no, no sabía quién era. ¿Quién era este muchacho? Ni nadie, qué bueno. Ya salió. Ya salió el disfraz. Sí, estuvo cura. Y pues, entonces sí, ese casco espartano es, pues simplemente era parte de un disfraz que nunca se concretó. Nunca se concretó. Pero que, este, tiene ya algún tiempo aquí con nosotros, y pues, la decoración le va bien. Le da, le da. Dijimos, se verá mamalón, y pues ahora está teniendo un mejor uso que el que hubiera tenido como disfraz. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Pues vamos a empezar a hablar del clima. ¿Y el clima, a qué se debe? Bueno, el clima se debe a que la Tierra, primero, tiene un tamaño que le hace contener una atmósfera. La atmósfera no es un... es una mezcla de gases, pero no es en sí todo un... una mezcla de gases. O sea, tiene sus capas, así como, si recuerdan cuando vimos este... el de... la... esta... Tectónica. Tectónica de placas, pues hay diferentes capas. Igual, la atmósfera tiene... la tropósfera, que tiene 10.000 metros, y que es donde suceden los fenómenos meteorológicos, y es hasta la altura máxima donde vuelan los aviones. ¿Verdad? Sí, así es. Luego está la estratosfera, que tiene como unos 50 kilómetros. Luego está la mesósfera. La mesósfera, bueno, entre la tropósfera y la estratosfera está lo que se llama la tropopausa. Son pequeñas como fronteras, por llamarlo de una manera, de gases, que cambian de un... de un... de un... de un sistema de gases a otro. Entonces, en la mesósfera, en el... como en el 45% de la altura de la mesósfera, es donde está la... la capa de ozono. O sea, la capa de ozono no... no genera ninguna frontera. Está insertada, está insertada, por llamarlo de una manera, ¿no? Ah, ok. En la mesósfera. Luego está la... eh... la ionósfera y la exósfera. La exósfera esa sí tiene, no sé, miles de kilómetros, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es... es donde ya están los... 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 los satélites. ¿Dónde está el... ¿Y la estación espacial? La estación... la... la... bueno, la estación espacial está un poco más alejada, pero... lo... eh... todos estos... estos... este... eh... capas de la atmósfera, cada una tiene sus características y... y este... pero es la tropósfera donde las cosas suceden, por llamarlo de una... manera, ¿no? Como... es donde sucede todo, ok. ¿Dónde sucede la magia? ¿Dónde sucede la magia? Y... en la capa... en la capa más alta de... de la tropósfera, que son los... son 10 mil metros promedio, pero como ya ven, la tierra no es totalmente esférica, sino que... tiene como una... un achatamiento en los polos. Está un poquito más extensa en el lado del Ecuador, entonces, en el lado del Ecuador está un poquito más ancha. Así es. Entonces... y... en la parte superior, ahí llega a ver... ahí llega a estar a temperaturas hasta de menos 50 grados centígrados. Es... Madre mía. Un frillazo del nabo, ¿no? Y un poquito de frío. Un poquito de frío. Y... ¿qué otra... qué otra característica tiene... tiene la tierra para que tenga un clima variable? Muy bien. Es que es redonda y, a su vez, no está... no gira sobre su eje, o sea, gira sobre... es un eje inclinado de 23 grados y, a su vez, la tierra tiene un giro alrededor del sol que se llama movimiento de traslación, que tampoco es... que tampoco es redondo. Es un elipse. Es un elipse. Pero no crean que es... si han visto algunos dibujos sobre esto, sobre la tierra, se ven... este... el lado más cercano, este... el perihelio... Ajá. Y el lado más lejano, el afelio. Entonces, se ven así, pero con una distancia brutal. Y no, 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 no. O sea, es como... hagan de cuenta, la diferencia... es como el... el 1.7% diferencia de distancia. O sea, no es... Entonces, apenas alcanza a ser un elipse. Sí. Más bien, alcanza a verse a diferencia, porque podría estar en el centro, o podría estar en un foco, pero... que... que es una de las leyes de... de Kepler. Ajá, ok. Que las de estas, este... órbitas son... son elípticas. Son... entonces, este... no es mucha la diferencia de un lado a otro. Eso es a lo que me refiero. Bueno, ¿por qué se ve así gráficamente en los libros, así como super... el sol está en el perihelio y se ve como por allá, la distancia? No, no, no. No es tanto. Entonces, este... eso... esto... eso influye también. Eso hace que haya cuatro diferentes tipos de... de estaciones anuales, ¿no? Ajá. Cuando... las que se llaman equinoccios es cuando... cuando el eje rotacional de la Tierra está perfectamente... perfectamente lineal con respecto al sol. Por eso se llama equinoccio. Equinoccio quiere decir noches iguales. Noches iguales. Entonces, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño son precisamente... este... las temporadas en las que la Tierra está... Derechita. Exactamente. Derechita. Y luego empieza a volver a inclinarse. En la... en el... en el... en el solsticio de verano es cuando está... lo más inclinado y... este... y está el solsticio de invierno. En el solsticio de verano para... para nosotros los que estamos en el lado norte... Ajá. Tenemos un día muy... tenemos días muy... ¿Largos? Muy largos. Son días... muy largos. Ajá. Oscurece como hasta las nueve. A las nueve de la noche. Ajá. Y... y este... y el... el solsticio de invierno al contrario. O sea, los días se van recortando de tal manera que por ejemplo el 21 de diciembre... pues... más a las cinco de la tarde ya... ya se... casi... casi oscurece, ¿verdad? Ajá. Ya están... ya están metiéndose más o menos al sol. Ajá. Exacto. Entonces... eso... eso participa. Más la rotación de la Tierra que en 24 horas gira. Ajá. Ahora, ¿qué más influye? Como la Tierra... al ser redonda... le llega la luz del sol... pero... voy a tratar de ejemplificar con los dedos. Ajá. Estos son los rayos del sol... que llegan al ecuador... llegan perfectamente rectos. Al centro. Al centro, ¿no? Ajá. Pero conforme se va subiendo, como la Tierra se va inclinando... Ajá. Como conforme se va inclinando, entonces la luz no llega derecha, sino que se va también extendiendo. Sí. Se va extendiendo. Se va haciendo alargado los rayos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos una superficie calorímetra de calor por metro cuadrado, en el ecuador, en el centro, está más concentrada. Y en cambio, ya llegando a los polos, pues la luz... perdón, el calor está... Está como más disperso, ¿no? Más disperso, está más envuelto. Entonces, ¿por qué? Pues hace frío, ¿no? Porque el calor, el sol no alcanza a llegar lo suficiente a esa distancia, ni a ese ángulo, como para permitir que haya calor, ¿verdad? Claro. Entonces, esos fenómenos hacen que al centro, cerca del ecuador, y en los trópicos, en el trópico de Cáncer, está a los 23 grados, 23.4 grados, y el trópico de Capricornio está a los 23 grados, pero de abajo. En esa zona suceden los fenómenos meteorológicos, digamos, más extremos, como son los huracanes, como son los tifones. Bueno, huracán, tifón y ciclón es lo mismo. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia? El vocablo nada más. Tifón, siempre que dicen en Filipinas, como por ejemplo ahorita en Filipinas, se está formando, está acercándose un tifón. Bueno, de hecho no va a llegar a Filipinas, va a acercarse más bien a, este, a la, ¿cuál es la, que su capital es Taipei? Este... Eh... Mira, lo traigo aquí. Bueno, es, es... La verdad ni idea. Antes se llamaba Formosa, ¿no? Ah, qué rica. Pero, bueno, este, a esa, a la China, China, este, a la isla de China, que no es parte del continente, que es, ahí, ahí es donde está acercándose más bien, es tifón, ahí se llama tifón, que es de una lengua china. Ah, o sea, nada más es por la lengua, pues, pero es lo mismo, es un huracán. Y huracán era el dios, el dios de corazón del viento, de los mayas y de los taínos en el, en el Caribe. Ah, con razón. Y ya en el Pacífico, le decimos ciclón, pero, este, digamos que, que nosotros en México, por ejemplo, tenemos, pues, en nuestros dos lados, estamos cerca del Ecuador, estamos abajo de un, de un, este... ¿Trópico? Trópico, y, pues, este, y tenemos el golfo más grande del mundo, donde se generan muy altas temperaturas. Entonces, nosotros, nos llegan, empiezan temporadas de huracanes y nos llegan todos los días. Por un lado, por otro, por un lado, por otro, por un lado, por otro. Ha habido ocasiones, este, que, que han, que llegó del Atlántico, llegaron del norte y se saludaron en el centro. Claro, es un decir, porque no, no, no llegan con esa misma intensidad, o sea, ¿qué pasa? Se van deshaciendo. Más lluvia, más lluvia, más lluvia, ¿no? Más lluvia, menos viento, ¿o qué? Sí, exactamente. El viento se da ya más en el centro, ¿no? Ahora, este, las nubes, las nubes son diferentes también. Las nubes llegan también hasta poco después de la, poco después de la tropósfera. ¿Cuál es este tipo de nubes? Pues, las más altas se llaman cirros. Y luego, que son como unas, hagan de cuenta que son como unas, como unas, como cigarros, así, como rayadas. Ok. Y luego están los cirrocúmulos. Los cirrocúmulos son como, de esas que se ve en la mañana como aborregado el cielo. Ah, el cielo se ve como aborregado, ¿no? Sí, ok. Y, eh, los cirrostratos. Los cirrostratos son nubes como un poquito más, parecen como, como, más como tipo ladrillo, más grueses que los cirros. Ajá. Luego están las nubes, este, que son de mediana altura, ¿no? Ok. Que son los altocúmulos, los altostratos, que tienen diferentes características, y sí, y altocúmulos, altostratos, y luego están las nubes, las nubes bajas, que son donde están, por ejemplo, los, 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 los nimbos, que son las estrellas que, perdón, 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 las nubes, que más forma le agarramos. Ah, mira, tiene la forma de elefante, tiene la forma de brujo. Ah, ok. Cúmulos, ¿verdad? Y luego están los estratocúmulos, que no son nubes más intermedias, que esas, esas casi siempre amenazan con lluvia, pero generalmente no dejan caer chaparrones así agresivos. Pero las nubes, las nubes que verdaderamente son las de, no solo de interés, sino que son las que verdaderamente causan el fenómeno meteorológico más excesivo, son los cumulonimbos. Los cumulonimbos son las únicas que más había. Altísimas, son altísimas, llegan, llegan a medir de los dos mil metros hasta los diez mil metros, y arriba se forma un hongo, se forma un hongo extraño, porque como ya llegan, como ya llegan a la estratosfera, ya el fenómeno de la temperatura ahí, y del gas que tiene, ya es diferente, ya su formación, ya, por eso llega, se topa como si, hace cuenta como si lo veían, como con un clavo, y ahí, pum, se achata el plato, y se hace como un, sombrero, ¿no? Ah, ok. Y los cumulonimbos son las nubes que provocan las tormentas más excesivas y las que tienen los rayos y centellas. Bueno, rayos, truenos y centellas. Le voy a decir que es cada uno. Rayo, el rayo es el fenómeno en el cual, este, se ve, se ve una luz, una luz muy resplandeciente, en forma ramificada, y la puedes ver a lo lejos y luego escuchar su sonido. Y ves como cae, o sea. Y es cuando cae, y ese es el, ese es el, el trueno, ese es el trueno. ¿No es el rayo? No, rayo, trueno, centella. La centella es un fenómeno más raro, la, la centella se ve como una especie de globo, de globo luminoso que todavía no tiene una explicación que digamos, así que, que no satisfaga, pues, porque en realidad es algo raro, o sea, una centella es algo raro. Como, digo, claro, hay tormentas, ¿no? Creen que de repente, ¡pac! Si no sería, diríamos que es un fenómeno ovni o algo por el estilo, ¿no? Pero es un, es un, como es, es como un cúmulo de, de, de energía. Los rayos son poderosísimos, son poderosísimos. Pero entonces el rayo es como la, la, lo visual. Lo visual. Y el trueno es el sonido. Así es. Ah, ok. El trueno es el sonido. Están escuchando truenos, yo creo que ahí viene una tormenta. ¡Bua! ¡Bua! ¿Verdad? Ajá. Y rayos y, y relámpagos, o sea, que es prácticamente, eh, lo mismo. Ok. Ahora, ¿cómo se forman? Bueno, pues como el cumulonimbo es tan, es tan alto, las gotas de lluvia, este, como hay una, como hay una, hay aire caliente que los está subiendo, está subiendo las, las gotas. Ajá. La está subiendo, y al mismo tiempo, arriba, en la parte final de la tropósfera, las está enfriando, la está bajando. Entonces es una pasadera. ¡Órale! ¿De nubes? Ajá. ¿Y qué, qué, qué pasa cuando hay mucha fricción? Pues hay chispas. Hay electricidad, hay, se forma electricidad, de tal manera que casi siempre en la parte alta de, de los cumulonimbos, está, está, es positiva la nube, y en la parte baja es negativa. Y esos son rayos interiores, ¡pum! que se ha ido, disparo. Pero, muchísimas ocasiones, la, eso es porque, eso, esto es un fenómeno eléctrico en el que tiende a equilibrar las cargas, las cargas a, a que sea la misma, o sea, positivo y negativo se equilibren. Ajá. Que no haya más, uno más que otro. Por eso es que en la tierra caen muchos rayos, porque es tan excesivo el paso, el paso del rayo para lograr equilibrar a la, a la, a la parte baja de la nube que es insuficiente y se pasa. Entonces llega, llega a alguna zona de la tierra que tenga alguna, alguna carga negativa. Ah, ok. Para descargarse y casi siempre donde es, donde hay puntas, ¿no? Postes, este... Antenas. Antenas. Antenas, árboles, eh... Personas. Personas, exactamente, o sea, a las personas por eso les caen los rayos, porque están, están parados. No significa, digo, que está lloviendo, te vas a, te vas a acostar, ¿verdad? Ya, acá hay un rayo, ¿no? Ajá, toma la rayo, jamás me encontrarás. Entonces, este, y por eso es también que los famosos pararrayos de los diferentes edificios tienen forma recta y tienen puntas muy agudas. Ajá. ¿Cuál es el objetivo? Ajá. Que ahí caiga el rayo. Y no caiga en otra parte que haga más daño. Ajá, exactamente, si tienes un edificio cuyas características, este, no quieres tú que le caigan rayos, es más, de hecho, todos ya ahorita, todos, todos. Tienes sistema de pararrayos para que, si se oye el trueno y se oye el escándalo y la gente pues se pone muy nerviosa, pero en realidad el pararrayos está captándolos. Los absorbe. Es como decirle al rayo, eh, vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí, ándele, aquí, cáigale, aquí. Yo puedo con usted mejor. Yo puedo con usted, usted véngase, usted véngase, usted véngase. Es un sistema de pararrayos. Ahora, ¿por qué se provoca el trueno? Porque se genera un hueco interno por donde pasan los electrones y al abrirlo y al cerrarse comprimió el aire de forma tan excesiva y de forma tan violenta que al cerrarse se escucha un trueno. Pero, ¡guau! O sea, eso es lo que provoca el trueno. Sí, sí, sí. Ahora, hay lugares, claro, que tienen muchos rayos, este, de forma, este, extraña, ¿no? Este, por ejemplo, en la, en Venezuela, este, en el río Catatumbo, 340 días del año caen rayos. 340 días del año. Y todos esos días llueve. Todos esos días llueve o caen, o caen rayos, o sea, puede ser que no llueva. Acá, están las nubes ahí cayendo, es un fenómeno que aún no se explica en la ciencia, pero lo va a explicar en un futuro. Próximamente. No sé si próximamente no, pero es una de las tareas de la, de la, de la, de esta, de la ciencia y específicamente de la meteorología. Es, ¿por qué específicamente ahí caen tantos rayos? ¿Por qué caen tantos rayos? Es como si fuera el criadero de rayos ahí, hija. También hay gente que tiene especial, que atrae especialmente a los rayos, ¿no? Bueno, porque sé que ha habido casos de gente que, que más de una vez le han caído rayos, o sea, por, guay. Eh, bueno, es, eh, por eso esa famosa frase de, un rayo no ha caído dos veces en el mismo lugar, no es cierto, eso no es cierto, puede ser, sí puede caer dos veces en el mismo lugar, ¿no? Sí. Y inclusive ha habido personas contadísimas, no sé si tres o cuatro personas en el, que les ha caído dos o tres veces un rayo de esas. Hay una que le ha caído siete. ¿Siete? ¿Siete? A decir, yo creo que algún día dijo, que un rayo me parta, y se arrepintió, se ha arrepentido, bárbaro, a decir, pero allá ando con mi bocota. ¿Siete veces? Siete veces. Yo conocí ese caso. Sí, siete veces y. ¿Qué? Pero pobrecito, o sea, ya era como de que veía que iba a haber alguna tormenta eléctrica, y que ya una vez ya le habían caído dos veces un rayo, entonces, vio que se venía una tormenta y dijo, déjame, me voy a la fregada donde... No, este, la tormenta se sube a su carro, y ahí va, y no, no me acuerdo, o sea, fue, fue así como de que dices, no puedo creerlo, o sea, como que abrió un poquito la ventana o algo así, y ya, todo un rayazo. Hijo, no puede ser. Como que la naturaleza dice, ahí voy con este ojete. No puede ser, imagínate ya. Fue aquí un ojete, ahí fue. Lo más probable es que el individuo tenga ciertas características químicas, así como algunas personas somos más ácidos, más alcalinos, etc., a lo mejor tiene ciertas características magnéticas, digamos que, o de cantidad de protones, o de neutrones, que le hagan ser un... Atrayente. Sí, un pararrayos viviente, cabrón, digo, que qué feo, güey. No, oye, y todavía vive para contarlo, o sea. Ya se murió, pero no se murió de eso. Se sabe que otra cosa se murió, pero nada que ver con el rayo, o sea, con los rayos. A lo mejor se suicidó, cabrón, no quieren decir sus parejas, haber dicho, no, saben que ella es tu, cabrón. No, obvio, porque a las personas que les ha caído un rayo es una muerte muy, muy horrible, ¿eh? Como quemarse por dentro casi, ¿no? Sí, 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 literalmente. Ha habido varias personas que les ha caído un rayo y les sale por un lado y dicen, mira, por aquí me salió, y se les ve una cicatriz horrenda, porque, este, pero al alcanzar, sobrevivieron. Sí. Pero hay gente que se le oculta de una manera horrible, ¿no? Oye, esos son los rayos, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a hablar de estos fenómenos que a nosotros nos incumben mucho y que son los ciclones o huracanes? ¿Por qué hay tantos en esta franja del Ecuador y entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio? Porque es el agua más caliente, como les comentaba, este, la tierra es redonda, entonces, hacia los polos se va dispersando los rayos de sol de manera que se queda frío. Pero aquí está caliente, está caliente, en esta zona está pero bien calientito. Se mezclan los airecillos. Entonces, este, el, bueno, si han escuchado eso o tal vez no, de que dicen, ¡ay, está haciendo mucho aire! Eso está mal, el aire existe en todas partes, porque es la atmósfera, está haciendo viento, el viento es aire en movimiento, ¿y por qué se mueve? Por cambio de temperatura, o sea, hay aire, ¿por qué? Porque hay unas corrientes más frías que otras y hay un fenómeno físico que se llama homeostasis, homeostasis que es el tratar de equilibrar el mismo, la misma temperatura, lo mismo que hace el cuerpo, por eso el cuerpo también le da temperatura y tienes que darle algo para equilibrarla, son homeostasis. Ajá, ok. Entonces, pero en tiempo de verano, ¿qué es lo que sucede? En el tiempo de verano, que es cuando en estas, en estas zonas, este, hay mucho más calor, se concentran los rayos del sol en el agua, entonces al concentrarse en el agua, hay una baja presión, no sé si han escuchado, hay una baja presión, bueno, lo primero que se escuche es, hay un fenómeno, hay una depresión tropical, depresión tropical, hay vientos de treinta y tantos a cuarenta y tantos kilómetros por hora, o hay una tormenta tropical, no pasa de los setenta kilómetros por hora, pero la depresión y la tormenta tropical tienen el mismo fenómeno, que es el ingreso, el ingreso de nubes de calor al agua y que provoca baja presión, ¿por qué baja presión? Se oye como al revés, ¿no? O sea, hay mucho sol y es baja presión, ¿por qué? Están incidiendo los rayos sobre el agua y entonces está subiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo aire caliente, muchísimo aire caliente, aire caliente y vapor de agua, vapor, entonces esa zona en vez de presionarla la está dejando como libre, entonces está bajando la presión, es uno de los parámetros con los que en meteorología se sabe que se está gestando o formando un fenómeno meteorológico como un huracán porque está habiendo baja presión, hay un canal de baja presión, se dice, ¿en qué se miden? Se miden en ectopascales, los sistemas de medición de varias cosas, de presión, temperaturas, se miden de tal manera que no tengas que usar cifras extrañas, ¿no? Por ejemplo, los ectopascales se miden, por ejemplo, una presión normal es 1100 ectopascales y no, un millón doscientos treinta y cinco mil seiscientos veintisiete milibares, ay, güey, está más complicado, ¿no? Como cuando le quitaron los tres ceros al peso como para decir, ay, ¿para qué tanto número, verdad? Te doy un millón por esa llanta, ay, güey, ¿sí? Sí, sí, menos de mil pesos actualmente. Entonces, ahora, los ectobares, ecto quiere decir cien, ectopascales, y pascal es una medida de presión. Y, por eso se mide, por ejemplo, en algunos dicen, no, ¿sabes qué? Esto mide, tiene ciento cincuenta pascales de presión. Y son medidas, este, ¿cómo se dice? Son unidades, mejor dicho, unidades internacionales, utilizadas en Europa, porque Estados Unidos lo mide de otra manera, o sea... Ay, ¿por qué no eres un país normal? Pies sobre, pies por pulgada cuadrada, entonces, pues sí llega a haber cifras extrañas ahí, y es por libra, por libra, no, perdón, pulgada, por pulgada cuadrada o por pie cuadrado, ¿verdad? Entonces, por eso es que se usa eso. Entonces, al haber menos de mil ectopascales, hay una zona de bajísima presión. Quiere decir que está subiendo el agua, pero a todo, está subiendo mucho vapor. Y, ¿qué pasa con las nubes que vienen paseando tranquilamente, tranquilamente, este, por el mar? En el mar, y además, y están, y son temperaturas normales o inclusive frías. Pues empiezan a unir y las empiezan a subir, las empiezan a subir, las empiezan a subir, las empiezan a subir, o sea, empiezan a formar... Ellos vienen a gusto y las empiezan a... Sí, las empiezan, entonces, pero esas nubes como llegan a cierta altura, que es el final de la tropopósfera, empiezan a bajar, entonces empiezan a enfriar, y empiezan a enfriar, calentar, enfriar, calentar, enfriar, calentar, entonces... Pero hay otro fenómeno, que es la fuerza de Coriolis. Porque si eso sucediera, si la Tierra no rotara, pues no pasaba nada, subían y bajaban, subían y bajaban, subían y bajaban, mira qué bonito, pero no. Lo que pasa es que la fuerza de Coriolis es aquella fuerza que al estar girando la Tierra, si estás en el centro, no la sientes, porque ahí mismo gira, pero conforme te va retirando, se va haciendo así, va haciendo así, va haciendo así, va haciendo así, o sea, la fuerza de Coriolis se curva, se curva, o sea, va haciendo que por donde gire el viento, se está, perdón, por donde, mientras más vayas bajando de los polos, más, más y más se va girando. Y imagínense ya cuando llega al Ecuador, o sea, es tan largo, que es como un latigazazo. Entonces eso, el hecho de que estemos girando les da como vuelo. Es lo que hace que giren, que giren los ciclones y los huracanes y los tifones. ¿Por qué? Porque es como, es como si yo traigo aquí un chicotito y te pego, y tú, ¡ah! Te da risa, pero lo hago más largo y me retiro y te pego, y dices, ¡ay, ya, ya me dolió! Y me voy desde acá y te pego, ¡ah! Estás dando latigazos, ¡ah! Imagínate, ya en el Ecuador la fuerza de Coriolis está larguísimo, entonces ya es un giro, pero muy violento, entonces ahí trae una masa de nubes que está subiendo y bajando, enorme, y luego la fuerza de Coriolis haciéndola girar, 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 girar. Y mientras más agua, vapor de agua y agua se concentre, empieza a generarse mayor, mayor velocidad. Por eso es que le llamamos huracanes, según las categorías, ¿no? Está la categoría 1, que es de los 119 a los 153 kilómetros por hora. Y luego de los 154 a los 177 es el 2. Y luego de 177 a 202 es el 3. Entonces, luego de 203 a 249 es categoría 4. Y arriba de los 250 kilómetros por hora ya es categoría 5. Es como el que llegó en Nueva Orleans, el Katrina. O sea, ya es nivel despídete de tu casa para siempre. 276 kilómetros por hora traído. ¡Ah, fuck! Si se acuerdan del famoso Katrina, bueno, voy a platicarles algo sobre el huracán Katrina. Esta categoría tiene un nombre, se llama la clasificación Saphir Simpson. La categoría Saphir Simpson no es vieja. Empezó en 1970. Porque antes era de, oye, ¿qué tal estuvo? ¡No, estuvo bien feo! Pero se llevó a las calles, entonces estuvo feísimo. ¡No, no, no! Se llevó a las vacas y a mi compadre. ¡Ay, re fuerte! ¡Tú re fuerte! Eso estuvo fuerte. Entonces, tuvo que hacer una clasificación. Que si se fijan, las medidas no son 100, 200, 100. No, está como muy específico. Exactamente. ¿Por qué? Porque es a través de un modelo matemático, tipo como cuando los terremotos, ¿no? Que la escala de Richter. En este caso, por eso tienen esas medidas que no están en ceros, terminan en números cerrados, pero no exactos, ¿no? 719, 177, 202. Ahora, ¿qué pasó con el Katrina? Muy bien. Pasó lo siguiente. En Nueva Orleans, Nueva Orleans, para que se den una idea, está a dos metros bajo el nivel del mar. O sea, Nueva Orleans está dentro de una cazuela. ¡Oh, ya! Por eso es que tiene muchos diques. ¿A quién se le ocurrió fundar ahí en Nueva Orleans? Pues a los franceses. Yes. Oui. Oui, 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 oui. A oui, oui. A oui, oui. ¡Tú, Vanessa! Entonces, imagínense. Es una cazerola y está protegida por diques, porque para el río, inclusive para unas corrientes que se pueden regresar del Golfo de México, que el Golfo de México genera muchísimo calor, muchísimo calor. Tanto calor genera el Golfo de México, que es el que le da temperaturas templadas a Europa. De nada, perros. De nada, europeos. De nada. sigan teniendo invierno para siempre. Entonces, la entrada del Golfo de México les genera también ingresos de agua. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando del 2005, era tal, para mí, para mí, una opinión personal, es un acto de petulancia. O sea, no nunca debiste dejar crecer esa ciudad, porque si es una ciudad dos metros debajo de, dos metros bajo el nivel del mar. Y de pilón, con el Golfo pegado a un lado, y de pilón, en zona donde se pueden formar ciclones, como es los costados de Miami. Estás destinada al fracaso. Bueno, iba a ocurrir una desgracia. Casi todos los años, ya inclusive la gente de Nueva Orleans, ya estaba como acostumbrada de que sí, sí, ya sabemos, va a haber un huracán y puede parecer que pasa esto. Y pasó, cabrón. Pasó. Y ahora sí ya fue desastrosísimo. Inclusive, este, bueno, esto no tiene que ver, pero hubo una canción, no sé si te acuerdas, de Green Day y de YouTube, que se llama, de, de, se llama, The Saints Are Coming. Ah, sí, sí, sí. The Saints Are Coming, The Saints Are Coming, que habla sobre ese desastre. Green Day y YouTube, en el 2006 salió ese tema. Y habla de cómo inicia hablando una persona, pues al 911, oye, está inundando mi casa, pero pues no sabía que el pinche 911 también estaban inundados. O sea, realmente fue un desastre. Ahorita vamos. No lo escucho bien, no lo escucho bien, me lo repito en los últimos. Ah, entonces era por eso no sabía, fíjate. Y era The Saints, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que ver ahí los Saints? Sé que su equipo de fútbol americano se llama Saints, pero ¿por qué? Por, la única manera de poder rescatar a la población, a gran parte de la población, era con la llegada de helicópteros. O sea, los helicópteros de los Ángeles, los que estuvieron. Los Santos. Los Santos, los que estuvieron, los que estuvieron llegando por personas, este, porque no había otra manera. O sea, ¿dónde utilizaba un avión? No, no. O sea, a helicópterazo, o sea, fue un dineral que tuvieron que hacer para que se recuperara Nueva Orleans, que ya casi se recuperó completamente, casi. Porque muchísima gente perdió su casa y no logra... Restaurantes. No solo no logra que le paguen, sino que, pues, güey, no tenía seguro, así que tu casa se fue al Nau. Pelas, gallo. Pelas. Entonces, hay mucha gente que quedó literalmente viviendo en tiendas de campaña, o viviendo con los parientes, o viviendo en barrios, pues, de cartón. Y ahorita, el sistema en Nueva Orleans es un sistema de bombeo bestial, bestial. Vi un video donde se ve, está entrando, ah, porque ya ven que hace poco entró un nuevo huracán, el huracán Aida. Pero categoría 3, o sea, no, no, no estaba tan brutal la velocidad del viento, pero sí metió muchísima agua, muchísima agua, muchísima agua. Entonces, hay unas bombas trabajando, sacando, yo creo que es como un metro de diámetro y son varias, son como unas 20 por varios lados, sacando el agua. O sea, el agua de Nueva Orleans, ¿para dónde corre? Tienes que sacarla, tienes que sacarla. ¿Y están todas a las orillas de la ciudad? Sí, a varias partes, sacando el agua, porque, pues, ¿por dónde se va? Ah, pues, que se vaya el drenaje. No, pues, bueno, espérate, el pinche drenaje ya ni existe, y aparte, pues, aunque se fuera, hay que sacarlo. Por eso digo que es una ciudad... Se va y se suba. Es más, mejor ni crítico, Ciudad de México está en un lago y es un pedo las construcciones ahí, ¿eh? Ahí sí, de veras, tiene que... Se la mamaron aztecas. Pues, ese es el único lugar que les dejaron, pero no supieron lo que hicieron, ¿no? Aparte, ahí se puso el águila con la serpiente, pues, también a ella que se le anda, se hubiera ido a otra parte. Es un tema que no platicaremos también. Muy bien, entonces, figúrese ese sistema. ¿Y qué es lo que pasa cuando entra a tierra un huracán? Ya no hay temperatura, ya no hay vapor de temperatura que lo alimente, entonces empieza a perder fuerza. Entonces, ah, mira, ya se hizo categoría 3, ya se hizo categoría 2, ya desapareció. Ha habido huracanes, ahorita no me acuerdo cuál, no sé si el Gilberto, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. El Gilberto pasó sobre Cuba y empezó a deshacerse porque entró a tierra. Y volvió a salir y volvió a hacerse otra vez categoría 4. ¡A la mierda! O sea, ha sucedido eso. ¡Órale! Pues, ya están en tierra, pues, empiezan a perder fuerza, empiezan a perder fuerza. Pero si vuelven a entrar agua caliente, pues, se vuelven a revitalizar, o sea, no se dan hasta que se dan, pues. ¿Y el de ahorita de Vallarta, qué fue? El de Vallarta, el de Vallarta fue un categoría 3, pero había una línea de vaguada, había una, 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 había una muchísima humedad en el ambiente. Entonces, hay humedad y el huracán mete más humedad y hace que dentro de la sierra, dentro de la sierra madre occidental, lloviera. ¡No, no, no, no! Entonces, hay 4 ríos que desembocan en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Con los 4 ríos iban, el río Meca, que es el límite con el estado de Jalisco, el río Cuale, el río Mascota y el río... ¿Cómo te dije qué se llama? El Pitillal. Entonces, 4 ríos. Ahora, en el Pitillal sucedieron cosas muy, verdaderamente muy desagradables, muy trágicas. ¿Por qué? Porque, imagínense, ustedes ven de aquí a 50 metros el agua, y el agua empieza a correr tanto, tanto, que empieza a desgastar la orilla, la orilla, la orilla, y llega, pues se empiezan a irse en las casas también. ¡Ah, fuck! Entonces, esto también es debido a que se están generando climas extremos, debido a que le dimos en la torre al clima, o sea, ya el clima está descompensado, ya. Si hay tormentas, no, hay tormentones, cabrón. Lluvias, o sea, tormentas que caen en poco tiempo, una cantidad enorme de agua. Ahora están los granizos. Ahora, les voy a platicar en qué consiste un granizo. Entonces, el granizo, como les decía, no sé si han sentido o si han dicho, ah, caray, está nublado, y como así, no, como calor. A lo mejor cae granizo, no sé si has escuchado eso. Y ¿saben qué? No es tan mal. Lo que pasa es que en la parte alta del cumulonimbo hay gotas congeladas, hay gotas de agua congeladas. Primero el vapor, pero a partir de 0.01 milímetros ya son gotas, entonces se congelan y empiezan a caer, pero la mayoría al ir cayendo se va descongelando y cae agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una corriente de agua, de vapor muy excesiva, empieza a subir, entonces ¿qué es lo que hace? Viene bajando el granizo y lo devuelve, viene bajando y lo devuelve. Entonces empieza a adquirir más y más, empieza a ser más grande, más grande, hasta que tiene un peso tan grande que muchos, muchos de los que han caído, que han sido como el de Bélgica, que caían como pelotas de golf o así, eran más grandes. No más que al ir cayendo se van deshaciendo. Neta. Entonces, claro, entonces los que caen, el granizo que cae así ya pequeñito, no, pues tuvo un tamaño como de una pelota de golf. Al ir cayendo se fue deshaciendo por la pérdida de temperatura, por ganancia de temperatura. Sí. Entonces, ese es el granizo. Ah, la mierda. Ahora, ¿qué otro fenómeno? Hay otro fenómeno que es muy conocido en Estados Unidos, aunque en México también se da, también se da en México, se da también en Argentina, son como cuatro países donde se da, pero el 75% sucede en Estados Unidos, que son los tornados. Ah, sí. Los tornados. No, Oklahoma es gran lugar para tornados. Oklahoma, Kansas, Texas, son como cinco estados que son como muy planos, y le llaman el corredor de los tornados. ¿En qué consiste? En esa zona está entrando agua caliente, adivinen de dónde, perdón, aire caliente, adivinen de dónde. Del Golfo de México. Está entrando aire caliente del Golfo de México. ¿Qué es el Golfo? Está metiendo muchísimo aire caliente. Y Canadá, al estar cerca del círculo polar ártico, pues está enviando aire frío. Está viendo aire frío, entonces se forma el fenómeno de los tornados, que es diferente porque empieza formándose de manera horizontal. Empieza a girar, empieza a girar en el sentido horizontal, y luego entra un viento seco por las rocayosas al lado del Pacífico. La humedad que quiere entrar la detiene las rocayosas, entonces entra un aire seco totalmente, seco totalmente. Y el aire del Golfo es húmedo y caliente. Y el que viene de Canadá es seco y frío. Entonces, se empieza a hacer ese torbellino extraño, así circular, y entonces resulta que si llega cerca una supercélula o un cumulonimbo, la temperatura o el vapor del cumulonimbo empieza a irse sobre esa gigantesca giratoria, gigantesca rueda, llamémosle, o llanta, o lo que ustedes quieran, que está girando, ¿por qué? Porque tiene aire caliente y frío, aire caliente y frío, ya se enfrió, ya se enfrió, bajó, ya se calentó, subió, ya se enfrió, bajó, ya se calentó, subió, sigue, ahí está, ahí está la vuelta, ahí está la vuelta y vuelve. Entonces, el aire de las rocayosas mantiene como atorado ese fenómeno ahí y lo hace que solamente pueda girar sobre sí mismo, o sea, como un dragón viéndose la cola. Ajá, órale. Y entonces llega el aire caliente del Pacífico y hay un cumulonimbo, entonces el cumulonimbo, como está jalando, jalando en ese momento aire caliente, porque arriba tiene aire, vapor frío, entonces el cumulonimbo, háganle cuenta que se pone debajo, debajo de esta rueda, llamémosle, y empieza a enderezarlo, entonces se hace una supercélula. Ajá. Y esta succiona porque tiene un hueco muy amplio en la parte de adentro y lo que es el tornado es muy pequeño, háganle cuenta que es como el 10% del tamaño del cumulonimbo, pero está jalando aire, pero rápido y a toda velocidad. Ahora, este fenómeno es tan violento que aquí no funciona la escala Saffir Simpson, aquí es la escala Fujita, que es de 0 a 550 kilómetros por hora. No, mam, chis. No sé si vieron una película que salió en el, creo que en el 92, que se llama así, Tornado, o Twister, Twister. Yo conozco al Sharknado. Ah, no, 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 no es perdido. Ay, Charneiro, eso es una verdadera burla, es un insulto a la inteligencia. Tine de arte. Charneiro, un tornado de tiburones, no, no, no. ¿Tiene todo el sentido? Del humor. Entonces, resulta que esa película de, o fue en el 2002, o algo así, fue una película que se llama Tornado, que sale en esta, en esta película, este, es de, habla sobre un grupo de cazadores de tormentas. Ah, ok. Son unos chavos que, que lo que hacen es ir tras las tormentas para lanzar, lanzar este, sistemas de medición, etc. O sea, es un trabajo muy peligroso, y sobre eso trata, de, de cómo van, ah, este formando un tornado, a madres, detrás de él, a ver si lo alcanzan. Y, 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 pero no, no lo suficiente como para que levante su troca, o su, o su vehículo, pero su, lo suficiente para poder lanzar, este, dispositivos electrónicos, o, o de, o computacionales, porque, aun que sepamos mucho de los tornados, todavía falta, hay muchas cosas que desconocemos de los, de los, de los tornados. Entonces, hacen eso como para que sus dispositivos midan. Ajá. Sigan estudiando, siguen estudiando, cómo se va formando, cómo se va formando, cómo crece, cómo crece, porque en ocasiones, desde estar a punto de reventar, pum, se empieza a deshacer. Entonces, hay algunas cosas que, eh, eh, se desconocen de estos fenómenos meteorológicos, que son los tornados. Y, como les digo, estos, en el norte de México hay algunos lugares como Coahuila o Chihuahua que se han formado, pero no de ese tamaño, eh, los verdaderos campeones son los que se hacen en Estados Unidos. Bueno, algo malo les tenía que tocar, o no. No. Ya les toca. Ya les toca todo lo malo, en las películas ya llegan los pinches ovnis ahí. Ah, sí, sí. Eh, que si el día de la guerra de los mundos, paz. Ahí llegó, ahí fue. Que si el día después de mañana, paz. Ahí fue en Nueva York. Que si Armagedón. Ahí se fue. O sea. No, oye, cuando llegaron a invadir, que fue la batalla de Los Ángeles. Ah, exactamente. No, 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 disculpen, disculpen, grigón. No es cierto, a ustedes les ha pasado cada desgracia. No, el día de la independencia, grigón. El día de la independencia, que llegaron hasta la Casa Blanca y hicieron un rebanio. No, y King Kong también, ahí está el güey. No, y King Kong queriéndoles tumbar hasta un edificio, güey. No, y luego Jurassic Park. No, 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 no. Todo mal, todo mal. Ya estoy sintiendo mucha lástima por los mundos. Y disculpen. Ya no es que platicar de eso, por favor. Sí, sí, sí. Me estoy sintiendo como deprimido. No, el Robocop, no, ya no me olvídalo. Para no hacer tanta desgracia, para un pueblo, para un pueblo tan unido. Entonces, estos fenómenos, pues se dan en esta zona, en esta zona. Ahora, ningún, ningún huracán pasa por el este, por el Ecuador, ¿eh? Ninguno. Haden cuenta que es su frontera. Ahí, hasta ahí. Y de abajo para arriba, también hasta ahí. Porque ahí ya no hay frío. No. Por la fuerza de Coriolis. Porque en el polo, en el polo sur, pues da la vuelta al revés. Ah, es verdad. Entonces, si llegara al, 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 al cruzar el Ecuador, pues tendría que ir en el sentido contrario. O sea, pues no. ¿Qué hace? Se detiene, sí. No, pues que se regresa y se regresa, ¿no? Ahora, este, en, en Brasil, por ejemplo, ya es que Brasil está como muy recorrido hacia, hacia la costa de, 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 de África. Y luego tiene como una curva. Sí, que encaja, encaja perfecto con Cuba. Ah, pues ahí, a partir de ahí, ya no hay, ya no hay, este, eh, huracanes ni ciclones. Ah, ok. A partir de ahí es como su frontera. Entonces, chingas en los mexicanos, aquí sí nos llega por todos lados y, este, Filipinas, Japón, eh, bien, la India, en la India, o sea, en la India hay tifones en el lado sur. Entonces, esos fenómenos se dan, uno, porque tenemos atmósfera, dos, porque la tierra gira, tres, porque tenemos cambios de temperatura, y cuatro, porque la tierra, porque la tierra es redonda. Y cinco, porque, precisamente, al ser redonda, en los polos, solamente tenemos frío, ahí no hay cambios climáticos súbitos ni excesivos, sino que es en el Ecuador y los trópicos. En estas zonas es donde tenemos los, eh, más violentos fenómenos meteorológicos, que se forman de esa manera. Ahora, hay muchas, hay muchas maneras, maneras de medir que, que con el tiempo sean, eh, bueno, por platicarles algo, en 1944, cuando el día D, este, pues tenían sus meteorólogos, para saber, oye, ¿será bueno atacar? Y le, hubo de atrasarse, creo que un par de días. Ah, sí. Y el día D, pero en ese tiempo los pobres meteorólogos eran a, a lápiz y papel, cabrón. Híjole. A madres, a madres, sí. Y, claro, con, no, 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 sabes que no. No, no, sabes que no, no. Yo, es, es muy probable que, ni así, o sea, hay muchas probabilidades de que mañana no va a estar lloviendo, va a estar lloviendo, va a estar lloviendo. O sea, era un gran sufrimiento. Y es más, en la, en la, en la, en la guerra de las Ardenas, de las Ardenas, en la batalla de las Ardenas, Hitler, Hitler apeló al clima. Por, por eso no había aviones, por eso hizo puros tanques, entonces, dice, como va a estar nublado y va a estar llovioso, pues los aviones no van a poder atacarnos. Pero, hombre, que va saliendo el pinche sol en unos días después. Ay, pinche Hitler. ¿Quién es el meteorólogo? O sea, era, era menos preciso, si en ese tiempo ya había manera de hacerlo, pues en ese tiempo era muy preciso. Sí, Hitler hasta la Tierra lo despreciaba, ten un pinche sol, ten un pinche invierno. Oye, pero aquí ni siquiera hay sol nunca, pues para que veas, cabrón. Muy bien, pues eso, eso es todo acerca de meteorología, creo que fui conciso. Sí. ¿Le hablamos una hora? Una hora, así es. Y les voy a recomendar un par de libros. Bueno, miren, este se llama Meteorología Superior. Este libro es una pesadilla. Este libro, como es de meteorología, el autor se llama Antonio Naya, habla sobre cálculo vectorial, sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, habla sobre matrices, habla sobre termodinámica. Cada, ahora, la página que abra yo me voy a encontrar un puño de matemáticas, miren. La que abra, la que abra. ¿Por qué? Porque las gotas, las gotas de humedad son una partícula que tiene, que tiene magnitud, que tiene dirección y que tiene, así ya dije, magnitud. Entonces, es un vector. Entonces, como tal, tienes que trabajarlo matemáticamente como una serie de vectores. Imagínense, miles, cientos de miles de millones de gotas. Por eso es que dicen, oye, esto es el meteorológico. Bueno, pues, dijeron que iba a estar lloviendo y nomás se nubló. Bueno, es que, déjenme decirles que efectivamente eso se llama pronóstico, no se llama predicción. No, pronóstico es, esto es lo que va a suceder, como se dice en latín, ceter paribus, o sea, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones. Pero en cuanto entra un poco de vapor, ya modificó, ya modificó las ecuaciones ordinarias, ya invirtió la matriz, ya invirtió la matriz de los diferentes parámetros que participan. Entonces, cada día, cada cierta hora, meteorológicamente se está revisando y cada vez son más acertados. Cada vez son más acertados porque dicen, mira, el clima va a estar así mañana, es lo más probable. Pasado mañana, sí, es probable. Pasado mañana, sí, a lo mejor. Sí, no, no. Entonces, de hecho, cuando vayan a salir de viaje, que si falta todavía dos semanas para irse, así, ni caso tiene que vean el pronóstico. No, ni para qué. O sea, no. Es así, antes, un día, porque al siguiente día, lo más probable es que eso suceda. Eso suceda. Exactamente. Por eso yo, antes de irme a la playa, un día antes, nuestra amiga nos dijo, ¿saben qué? Valió madres esto. Vamos a tener un huracán y va a estar lloviendo todos los días. Y ya no había vuelta atrás. Dices, pues, pues, le atoro. Sí, a mí cuando me dijo tu mamá, oye, ¿qué crees que está diciendo? Que yo ya sabía, pero no le había dicho porque se iba a poner asustada. Que hay un huracán, le dije, mira, va a estar padre estar dentro de un fenómeno meteorológico. Por eso. Ah, mira, es que bonito estar ahí en el ojo del huracán. Todo volaba, todo alrededor. Lo que me refiero es que no iba a haber una magnitud tal que iba a crear una desgracia. Si acaso nomás puro viento. Este de meteorología superior, el que quiera comprarlo para presumir, cómprenlo. A ver si se lo haya. Son desagradables. Pero hay unos que son muy amigables, miren, como este que dice el clima y el medio ambiente. Este es de varios autores y está muy light. Habla sobre todos los fenómenos meteorológicos y sobre los aparatos para medir los diferentes fenómenos y los diferentes unidades y factores de variables que participan en la meteorología. Y está bien sencillo. Este se lo recomiendo. Es una lectura muy cómoda. No los aburre. Y les explica muchísimas cosas que yo no terminé de explicar. Y por último, les recomiendo este libro, Emanuel Merck, de medicina, por si los agarran la tormenta y se resfrían, pues puedan ver qué medicamentos puedan comprar, ¿verdad? O qué medicamentos necesitan comprar en la farmacia, ¿verdad? Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Ok, gracias a todos por haber llegado aquí hasta el final. Bueno, casi hasta el final porque faltan los saludos. Los que hayan llegado hasta aquí, les dejo de tarea que pongan un emoji de... ¿Qué se te antoja? ¿Un emoji de qué? Un pulpo. Un pinche pulpito aquí para saber quiénes llegaron hasta este punto del video. Y ya hemos visto varios que sí nos han dejado la rosa, el alien y así que... Sí, les digo sí. Ya me di cuenta que sí están hasta acá. Muy bien, entonces los saludos de hoy son... El primero para Galimael Rodríguez, que ya le habíamos mandado saludos, pero ahora cabe destacar que nos platicó que escucha los episodios mientras está operando. Ah, ¿mientras está operando? Y así todo el equipo quirúrgico escucha. Te vamos a dar una guía sobre cirugías complicadas para que al mismo tiempo que estés escuchando, pues te vayas guiando, ¿verdad? Ay, qué petulante. No, ni de broma. Ya sé. No, pero qué chido que nos escuches y diga... Sí, muchas gracias. Ahora sirve que también todo el equipo, pues también nos conoce. Y pues también igual el que está ahí siendo operado, a lo mejor algo le llega a su subconsciente. Probablemente. Que por cierto, la medicina es una ciencia que me encanta, ¿eh? Sí, un día hablaremos. Es más, he tenido temor de hablar sobre anatomía, que es algo que yo puedo manejar más, digamos, de manera más básica, puesto que no estoy hablando de enfermedades extrañas. Y me da temor porque sé que si escucha algún médico y me equivoco por ahí, se va a volar de mí, me va a hacer burling. Burling, sí, te va a hacer bowling. Bueno, el siguiente es para Ezequiel Ávila, de Argentina, que nos escucha mientras trabaja en su camión. Pues, Ezequiel. Saludos, Ezequiel. Saludos allá hasta Argentina. Luego querremos probar el choripán. ¿Sabes qué, Ezequiel? Fíjate que tengo una duda. Hay un canal de YouTube donde sale un chavo que es tu paisano, es argentino. Pero cada video habla de que Argentina está muy mal. Que económicamente casi, casi hay un ejército de pordioseros, cabrón. O sea, me pone nervioso ese canal porque cada vez que veo, pobre, está pasando esto y esto, de tener la moneda. No, 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 me pone nervioso. Y dije, no estaré exagerando, un día les voy a preguntar a algunos de nuestros escuchas de Argentina. Que hemos tenido, casi todas han sido mujeres. Ah, no, un hombre también de Argentina. Entonces, Ezequiel, te dejo esa tarea, que me digas si este compa está exagerando o si es cierto. Sí, o cualquiera de ustedes que nos escuche de Argentina, porque sé que hay varios, hay varias personas que nos escuchan desde allá. Sí, tenemos varias personas. Platícanos qué, pues, cómo están, este, qué está pasando, o sea, si de verdad están las cosas tan, tan terribles. Y, pues, a ver si nos podemos ayudar en algo, no sé. Sí, o sea, a lo mejor algo podemos hacer. O a lo mejor, no, no le ven, qué es este boludo, sos un exagerado. Sí, pues, qué bueno, ojalá sí se sea. Ojalá, ojalá. Sí, esperamos que no les esté yendo tan feo, que en toda Latinoamérica estamos batallando mucho, pero espero que, pues, sean exagerados. No, pero ese canal, este muchacho argentino, chispas, cabrón. No, ya no lo veo, me deprime, porque habla verdaderamente cosas trágicas de lo que está pasando en Argentina económicamente. No, no, ya no lo voy a ver. Ay, no. No, esperemos que estén bien, amigos. Y, por último, para Ronald Quispe, que nos escucha desde hace mucho. De hecho, me acuerdo de él desde videos, casi desde el principio. Y, diario que comenta, son cosas muy inteligentes. Y, fíjate, sí, cierto, me dio pena con él, porque nos puso ahí. Todavía no le atino al algoritmo de los saludos. Y dije, chin, o sea, no lo había mandado saludos. Y eso que nos escucha desde hace un montón. Disculpa, Ronald, no sé por qué. Ya, Ronald, ahí te va. La verdad, no queríamos ponerte, saludarte, porque el pinche nombre de Ronald nos cae mal. Ronald Reagan, cabrón. Ronald McDonald, o sea, son tipos medio sangrones, pero a ti sí te cae mal, tú sí nos caes bien. Tú eres el Ronald Chido. Tú eres el Ronald Chido. No, yo pienso que, ¿sabes qué me pasó? Que yo me imaginaba entonces que como lo veía tan desde el principio, que yo como que sola asume, pues ya le mandé saludos. Y es de los... Puede ser. De los primeros, o sea, como que yo pensaba eso, pero al parecer no. Así es que discúlpanos. No, Ronald, discúlpanos, Ronald. Gracias, gracias por tu apoyo y por siempre estarnos ahí comentando. Y eso de que Ronald Reagan me cae mal, no es cierto, al contrario. Ronald Reagan, como presidente de los Estados Unidos, tuvo muchas cosas muy señalables y deplorables, pero realmente fue el que volvió otra vez fuerte a Estados Unidos, porque ya Estados Unidos a finales de los 70s se la curaban todos, que era algo muy grosero. Y Ronald Reagan, pues fue en su época cuando cayó el muro de Berlín, o sea. Ah, ok. Y fue en la época cuando estaba Margaret Thatcher, entonces estaba Margaret Thatcher y Ronald Reagan y el mundo occidental se convirtió en otra cosa. Wow. Sin exagerar, o sea, fueron dos presidentes que realmente le devolvieron otra vez el respeto a Occidente. Sí, y hemos hablado de políticos que han hecho cosas así como muy, pues que han marcado, ajá, sobresalientes, y siempre hay pues quien comente de que, ah, pero todas estas culeradas que hizo pues Margaret Thatcher realmente. No, no, imposible. Es verdad, es verdad, casi, tristemente, pues ningún político va a ser perfecto. Mientras, si está volteando hacia un lado va a descuidar otro, y también si quiere reforzar ciertas cosas, algunas otras cosas van a tener carencias. Entonces, no es por justificarlos, yo solo digo que es pues la naturaleza, es que así son las cosas. La naturaleza humana, no más política, la naturaleza humana sí es. Entonces, alguien puede decir lo peor de un presidente mientras otros hablan de que casi es un santo y que, y realmente hay individuos que han hecho verdaderamente, han realizado hechos sobresalientes, muy sobresalientes, y gente que va a decir, no, cabrón, si lo conocieras, nosotros vivimos aquí en Nicaragua. Por ejemplo, Ronald Reagan, con el famoso Irán Contras, este, tenía un par de, de amigotes, era este, Oliver North y este, no recuerdo cómo se llama el otro, que fueron tipos con los que quiso, hizo unas triquiñuelas para venderle, venderle, este, a los Contras de Nicaragua, armas. Y lo hizo a través de ellos, creo que era John Poindexter, John Poindexter y Oliver North. Y eso lo hizo Reagan y pues, ¿qué hicieron Oliver North y este Poindexter? Se echaron la culpa, pero todo el mundo sabía cómo estaba, decía, ay, si, así, no me digas que tú tenías el poder para decidir eso y todo. Nadie lo creyó, pero ellos, este, dijeron, nosotros somos fieles a la doctrina Reaganiana y eso y más haremos, ¿va? No sé si aún estén en la cárcel. Sí, pues es que todos, todos tienen su lado malo, nadie es perfecto, nadie, pues hasta como la madre Teresa, ¿no? Pero pues ya, esa es otra historia. Bueno, pues, gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan aprendido. ¿Suscribirse? Sí, 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 suscribirse, suscríbanse, compartan y sí, pues extiendan la palabra. Y si hubo, que es probable, algún dato erróneo, por favor no lo dicen, porque hay gente que nos ha hecho el gran favor de ayudarnos, este, a veces cosas muy simples, pero todo, todo nos sirve. Compartir una historia nos hace mucho el paro, porque así pues otros también, sus seguidores, nos llegan a conocer y pues pasárselo a otros por WhatsApp, platicárselos y pues obviamente suscribirse y darnos like, comentarnos para ayudarnos con el algoritmo. Lo que queremos es saber de ustedes, pues también eso nos ayuda con el algoritmo, ¿verdad? Hay quienes nada más comentan un hola o algo para que haya movimiento y también se los agradecemos. Así es. Y bueno, muy bien, pues es todo, gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Gracias. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.